Acá está. Estamos viendo la cara de esta chica, la más afectada de todo este momento. Va a ver a su ex mejor amiga y a su ex novio. Ella formaba parte de este grupo. Déjame ver tu cara completa, así la tengo. ¿Cómo estás? Está nerviosa. Y sí, está enojada, está furiosa. Está muy linda. Silvina, primero te agradezco que hayas venido del corazón. Debe ser horrible sufrir como una doble traición en un mismo momento. Y vayas a ver si fue antes, después, durante. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo voy a estar? Después de tres meses. ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo voy a estar? Los tengo los dos acá. Son dos caraduras. Te juro, vino ella y dice, quiero recuperarla a Silvina. Amiga, te quiero. Te quiero. Yo te quiero, amiga. Y salta él y dice, yo quiero recuperar a mi novia. A mí. Él es un cara dura, no puedo creer. La relación que tuvimos, la relación que tuvimos, me cagaste con mi mejor amiga. Y que supuestamente es mi amiga. Perdón, pero eso está mal. Digo que hayas sido con tu mejor amiga, pero hubiese sido con una desconocida. Última no sabía que era. Yo estoy súper enojada por todo lo que pasó. Primero que ella, a vos te estoy hablando. No, no me pongas esa carita. No me pongas esa carita. Vení, Silvina, vení. Primero, bienvenida. ¿Viste cuando estás rojo de...? Sí. Ah, la calentura tiene... Eso te iba a decir. La calentura. ¿Viste? Eso cuando vos estás... De broma. Cara de cornuda, no. O sea, cara de... No, ¿cómo? Cara de contenida, de que encima se cuida lo que dice porque es ubicada. Está en un programa de televisión. Te agradezco de corazón. Hay que cuidarse con lo que se dice. Yo al menos me cuido, ¿no? Como este, sinvergüenza que no se cuida de las cosas que hace. ¿Pero qué? ¿Te cuidas que haces cosas mal? Es el villano. No, yo... Ah, no cuenta. Todo lo que hacemos, lo que pasó en la fiesta, que estoy viendo todo. ¿Te acordás de todo? Yo me acuerdo de todo y fue por ahí... ¿Fue rara la fiesta? ¿Te arrepentís de algo en la fiesta? No, no me arrepiento porque todos estábamos en la misma. Lo entiendo. Todos estábamos en la misma. Es fácil echar culpa, pero ahora estamos todos en la misma. Estamos todos en la misma, sí. Pero vos sabés por qué estoy enojada. Estamos todos en la misma, Nico. No acuerdo de la fiesta. ¿Por qué? Vos sabés muy bien que por lo que estoy enojada. ¿Por qué estás enojada? Porque se siguieron viendo. Ah, ¿se siguieron viendo? ¡Ah! Ah, o sea, ¿siguió pasando un medio? ¿Cómo no? A ver, ¿cómo? Una sola vez y ni siquiera me acuerdo mucho. No, sí, te seguiste viendo. Nico, la realidad es que... No digas eso porque te seguiste viendo. A ver, la fiesta, siéndote sincero... Habla el país. ...tuvimos todos con todos. Estuvimos todos con todos. Todos con todos. No. ¿Cómo todos con todos? Yo con todos, yo con vos. Yo por arriba. Te dije, hay cosas que me acuerdo y hay cosas que no. O sea, si te vas acordando en cuotas. Estuvimos todos con todos. Estuvieron todos con todos. O sea, vos también... Bueno, aparte, el código de la fiesta, decir, bueno, lo que queda en la fiesta, queda en la fiesta, todo bien. Sí, mirá, en ese momento estábamos todos de acuerdo. Todos de acuerdo en lo que iba a pasar. Estábamos todos de acuerdo. Pero lo que pasó después, eso ya no estábamos de acuerdo. Pará, encima, mirá, dijiste, lo que pasó después, lo más vaca. No pasó nada. Lo que hiciste así, lo que pasó después, eso no... Estaba la madre Teresa en la fiesta, querido. No, no estaba. Con la sotana. Parece como ese video que se filtró ahora de Shakespeare, que pensaban que estaba... Pobre sí. No. Estaba, no. Ahora pregunto. De verdad, pregunto. Sí. ¿A vos te jode que tu novio te haya sido infiel? ¿O para esa noche era como una noche de permitidos de fiesta, decir, bueno, pasaba? Lo de esa noche lo puedo llegar a entender. A digerir. A entender. Porque estábamos... O sea, si el tipo estaba abrazado de un árbol, o estaba abrazado de una chica, o un chico, o lo que sea, estaba todo ok, porque eran las reglas de la fiesta. Porque todos estábamos en la misma sintonía. Eso lo puedo entender. Estamos todos en la misma, Nico. Sí. Bueno, pero este se sacó. Pero no podés hacer lo que hiciste después. Pero no siguió la fiesta. Llegamos a un acuerdo. No sé de dónde se sacó. No digo que siguió la fiesta. Digo que siguió la actitud de la fiesta. No, no, no. Vos seguiste viéndote con quien más tenía que ver. Claro. Tal cual. No seguiste. Pará. Y tu mejor amiga diciendo, te amés. ¿Y quiere que le conteste el teléfono? Claro. Que te conteste el teléfono a vos. Por favor. Te quiero explicar. No podés hacerme esto. ¿Vos confiás en ella? ¿Confiás? Sí, confío plenamente. Ay, no te quiero nada. Es mi hermana. Es mi hermana. ¿Te seguiste viendo con el ex novio de ella? No, no, no. Nada que ver con ese pibe. Está cegua, mentira. ¿Para qué? Ay, ahora se... Ay, pero no te lo quedaste bien. No, porque ese... No te seguiste... Pará, pará, pará. Y si se siguieron viendo, ¿cuál es el problema si ya permitiste que eso sucediera? No, porque eso es otro contexto. O sea, la culpa es tuya o es de... Es de él. Ah, no, pero vos sos muy viva. Las reglas son como yo quiero que sea. No, no. Si a mí me van a meter los cuernos, que sea ahora y no mañana. No, no, no. No está bueno lo que estás planteando. No, porque no es así. Bueno, nosotros llegamos a un acuerdo y cuando nos mirábamos a los ojos yo te decía las cosas que sentíamos. Silvina. Y ese día estaba todo bien. ¿Hace cuánto no lo querés ser? ¿Hace cuánto no? Hace tres meses, desde todo lo que pasó. Ya no lo amás. No, ¿cómo voy a amar a una persona que me cagó y se va con mi amiga? ¿Hace cuánto ya no lo amabas? Porque para permitir eso, disculpame que te diga. Es como que te da lo mismo, parece que es una máquina Caterpillar, ¿me entendés? Lo mismo que no tiene emociones, ¿me entendés? Tipo, está rígido, parece un árbol. Es una secuoya, un álamo. Un álamo, un extra. No, no, no. Cada uno, cada relación sabe lo que hace y nosotros hasta un punto llegábamos a un acuerdo. ¿Puedo hacer la pregunta? Ya sé, Danico. Hacéla. ¿Sabes de qué te vi? Perdón que te diga. Esto que acaba de pasar es como cuando el profe te dice, esto fue la entrada en calor nada más. No. Esto recién empieza. Yo pensé que se debe terminar el entrenamiento, hermano, están liquidados. 40 minutos. Vamos 10 recién. Perdón, me decís que me alargué. No, no, 40 minutos te hacen entrar en calor. Después te dicen una grita más. Perdón, amigo, gracias. No, pensé que había estado muy largo con la grita. No, jamás, Nico. No quieras, no quieras, perdón, me metí a tu boca. Yo no lo puedo creer. No quieras ser cómplice de una chica que de entrada vino a mentirnos a todos y vos con tu experiencia no te diste cuenta. ¿En serio? No porque quiero creer en ella. Como que le dio permiso esa noche, pues nos pintó, se tenía... ¿Qué esconde, Tartu? ¿Ella? Yo jamás mentí. ¿Pero vos escondés algo? No, todo lo de las relaciones. Mirá malos ojos, mirá malos ojos. Ya no lo quería más, Luis. ¿Qué voy a esconder? Perdón, mirá la cámara. A ver si se banca. El pueblo argentino, salud, miren en este momento. Mirá allá la luz roja. ¿Escondés algo? No. Sí. No. Lo exónico, eh. ¿Te digo algo? Miren, para mí que sí, esconde. Ustedes saben lo que es este sistema, ¿no? Esconde. Este sistema... Se le mueve el labio. Este sistema es la evolución de las latitas de atún con tanza. Y mejora la tecnología. Ahora podés comunicarte con quien sea. En este caso con el productor. Me está diciendo... ¿Qué dice, Fede? Si ella nos lo dice, la producción tiene información de algo que no se acuerda. No pueden qué? No pueden tener nada. Perdón, Fabio. ¿Nosotros podemos tener algo que ella no sepa? ¿Puede ser que tengamos algo que ella no sepa que tenemos nosotros? Por supuesto. Venís así como... A ver, aquí hay que darle dólares. ¿Viste cómo está sobrado el contenido? A ver, aquí matamos. Le sobra, le sobra. Te gusta matar infieles. Por lo que veo, disfrutás. No se la mataron ni se la mandaron. ¿Nosotros? Se la mandaron a Cete Cargo. Si te gusta el durado, bancate la pelusa. Ya lo escuchamos. Es el mismo. Te la vi 14 veces, hermano. Tres veces. Ahora... ¿Querés que te haga la pregunta? ¿O no? No tengo nada que vos no sepas ni que yo no sepa. Ahora nos conocemos toda la vida. ¿Qué es esta? No, somos amigos forever, ¿me entendés? No está bueno. ¿Oculta algo o no oculta algo? ¿La conocés? ¿Oculta algo o no oculta algo? ¡Decíelo! ¿Oculta o no oculta? Es una mosquita muerta. ¿Cómo era mi amiga? No, mirá lo que le di. No me respondes. ¿Oculta algo? No me atiende el teléfono. No me atiende la puerta. ¿Oculta algo o no oculta algo? No, Nico, no oculta. ¿Oculta algo o no oculta algo? Sí, oculta algo. Vos estás aferrado a la trila y no te vas a soltar, ¿no? ¿Quién le mide a caer ese? ¿Oculta o no oculta? ¿Oculta? Yo creo... Esta cara de... A confir. No sé, dejáme ver esto, a ver qué tenemos acá. A ver, mucha gente escribe en Buenos Amigos SDP, Nico. A ver. Ay, 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 ay. No, no. Pablo, estás en todas, hermano. Con razón tan serio. Tipo de se lo ve correcto. ¿Qué tiene? ¿Eh? Le está diciendo algo como... Mosa. No. ¿Qué es una carta de documento? Pará, no, pará, pará. No. ¡Ah! No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. No, no, no. ¿Qué? 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 ¿Qué hace? Pará, pregunto. Ah, ¿qué hace? ¿Estás embarazada? Paren, pare. ¿Estás embarazada? Paren, chicos, por favor. ¿Estás embarazada? Ah, se puso re colorada. Más que un tomate. ¿Estás embarazada, Nico? ¿Estás embarazada? Está embarazada, Nico y sabés, ¿no? No habla. Después yo le voy a firmar, ¿no? No, 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 no. Un segundo. ¿Podés responderme? ¿Estás embarazada? Sí. Ah, bueno. Ahora entiendo todo, Nico. Pará, te fue. ¿Qué entendés, loco? Yo creo que no se entiende nada. Viene hecha culpa. ¿Eh? Viene hecha culpa. No, me cagó. ¿Vos sabés que no la querés a ella, hermano? Sí, la querés. No, no. No, no. Me querés recuperar y no. Tu novia te dice estoy embarazada. O le decís te felicito o te vas, hermano. Claro. Para acción a la papá. A ver, a ver, a ver, Yuyito. Ay, Nico, Nico, ¿qué deshace esto? Vamos a ser abuelos en el show. Es un lío bárbaro. No sé, no sé. Para mí son las consecuencias de que todo estuvo premeditado. Ya a esa fiesta fueron, como dice Fer, con la tanga preparada. Sí, sí. Ana, Ana, porque eso es una clave, Nico, ¿eh? Si la mujer va con la mejor tanga es porque en realidad algo está preparada ya. Yo creo, Silvina, que tu amiga Ana fue con la tanga preparada premeditadamente. Sí, pero pará, pará, pará. Y bueno, no quiero meterle ni al fuego. Perdón, perdón, eso es una conclusión tuya y está bien, es respetable. Lo único que voy a decir, y les voy a aclarar a ustedes para que lo sepan, yo no voy a meter un detalle de absolutamente nada. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, como quiera, donde quiera. Después yo soy la mojita muerta. Pero pará, pará, pará. ¿Vos sabías que tu mejor amiga estaba embarazada? No, si no me atiende el teléfono. ¿Vos también estás embarazada, no? No, no, no. No, ay, no, qué error. Bueno, no sé, ¿qué es yo? Celebra la vida. No, encima de esa cosa. ¿Y quién es el padre? No, yo no, ah, no sé. Yo no sé. A ella se lavar las manos. Yo no sé, mira, acá lo único que quiero decirte, yo quedé como la reventada del grupo. La mala de la película. Y mira, ahí tenés. No, no, no puedes decir eso. Pará, pará, pará. Bueno, acá la garja ya lo tenés, Nico, ya lo viste. Pará, pará. No, a mí no me atiende nada. Primero te felicito, vas a ser papá. Ay, macho. Él no va a ser el padre. ¿Lo viste cómo le da un beso a la cosa? Él no va a ser el padre. ¿Cómo estás seguro que es mío? Porque en el caso que lo sea, no vas a ser el padre. ¿Cómo sabes? No, en el caso. Ah, en el caso de que sea el papá, no vas a dejar que sea el padre. O sea, no vas a dejar que sea el padre. No vas a ser. ¿Sabés quién es el padre? No, no, eso no lo puede decidir ella, ¿eh? Bueno, pará. No, 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 eso no lo puede decidir ella. Bueno, ¿sabés quién es el padre? Todavía no. ¿Eh? Otro problema es eso, entonces. Y el sea el padre, el sea el padre. ¿Quién es el padre? A mí te fue embarazada la fila. Mira, no te lo sabría decir. ¿Eh? No te lo sabría decir. Ay, no te lo sabría decir. Que cuando nosotros éramos chicos, me hayan puesto el chamu de chamullero y demás. Ah, sos rey chamullero igual, ¿eh? El chamu lo demostró, ¿eh? Las personas crecen. Me faltó chamulla también. Las personas crecen. ¿Qué te hacés? Pare, pare, pare. Hacete un cargo. Me quieres tirar con de todo. ¿Cómo puede ser el que me eche la culpa de algo? Pará, pará, pará. ¿Pone orden, Nico? Chicos. Nico. ¿Quién es el padre? Qué buena pregunta. No sé. No puedo creer que me eches la culpa de algo que no me acuerdo. ¿Alguien te está echando la culpa, hermano? Sí, él. ¿Y quién es él? Un álamo. ¿Quién es? Del álamo. O sea, de verdad que digo, ¿quién es? Calladito. Calladito, calladito, calladito. Ah.